El teléfono inteligente acceso a internet y ganas de conocer, de aprender, de viajar, o sea, de leer. ¿Herramientas y aplicaciones para hacerlo? Hay muchas. Pero esta vez le vamos a dar una mirada a Google Play Books. Es un servicio que le está cambiando la vida a muchos lectores en todas partes del mundo. Esta plataforma nos permite crear una biblioteca personal en la nube, es decir, disponible todo el tiempo en internet para acceder a ella a través de un computador o un dispositivo móvil. Sin embargo, lo más interesante son las funciones que ofrece para que leer en un celular pueda llegar a ser tan cómodo como leer libros en papel. Veámoslo paso a paso. Si tu dispositivo no tiene instalado Google Play Books, descárgalo de la Play Store, la tienda en línea de Google. Para comenzar a enriquecer tu nueva biblioteca, puedes agregar la muestra gratis de cualquier libro que te interese. Los que selecciones quedarán archivados en tu colección y los podrás eliminar cuando quieras. Además, puedes cargar libros en formato EPUB desde la memoria de tu celular, desde un computador o desde bibliotecas virtuales que ofrecen colecciones libres. Cuando selecciones un libro, verás la portada. Para pasar las páginas, basta deslizar el dedo. Antes de comenzar a leer, puedes personalizar la lectura tanto como quieras. Pulsa el menú izquierdo del celular. En opciones de visualización, elige el tamaño y tipo de letra. El brillo de la pantalla. El tipo de contraste. Y hasta el espacio entre los renglones, para que te sientas lo más cómodo posible. En la opción de configuración, verás otras funciones que puedes activar cuando quieras, como la lectura en voz alta de los libros que tienen esa opción. En la barra inferior, verás un indicador del porcentaje de lectura, que también sirve como botón de avance y retroceso. Si mantienes pulsada una palabra, puedes tener la opción de ver su definición del diccionario, traducirla a otro idioma o buscarla en internet. Cuando suspendes la lectura y regresas más tarde, la aplicación te ubica en la página donde ibas, sin importar si abres tu libro desde un computador, una tableta o desde tu celular en cualquier sala de espera. Ya saben entonces, en este aparatico que todo el tiempo se nos quiere robar la atención, tenemos la posibilidad de construir nuestra propia biblioteca personal y llevarla en el bolsillo a cualquier parte. Explórenla y disfrútenla.